Camina todo alrededor de la bolsa. No te vas a llamar. Camina todo alrededor de la bolsa. Pasar para atrás de la parís. Potencia esa mano. Otra mano. Vea dónde está. En la panza siempre está. Sigue estando en la panza. Estará en la bolsa ahí. Caminala, caminala, caminala. Si no siempre te vas a sacar de ahí del lugar. Un minuto. Camino, camino. Vamos, no te quedes quieto. Eso. Y ahí metés. Camino, camino la bolsa. Caminala, caminala. Esa. Aprende a caminarlo. Aprende, aprende. No me lo saco con el que no me atropelle. Treinta segundos. Fuerte, fuerte. Vale. Vale, vale, vale. No importa aún. Tienes segundos. Nueve. Ocho. Siete. Fuerte esa mano. Cinco. Cuatro. Tres. Tiempo. ¡Ah!